... Cerrando este 2019 con su fiesta, nada más ni nada menos, la fiesta de los chicos, la fiesta de libertad del fútbol infantil y como coordinador de todo, me imagino que terminás conforme también este año viendo lo que es esta fiesta. Sí, cómo va, buenas tardes. Sí, la verdad que muy contento, sí, la fiesta que esperamos todo el año, buena concurrencia de público, varios equipos, así que sí, contento, cerrando una temporada larga, porque fue muy larga, tuvo que viajar mucho, fue un año bastante extendido, pero bueno, estamos llegando al final y bueno, disfrutando de estos días que la verdad que son más para disfrutar que otra cosa. Los chicos viajando durante todo el año, como decía, y ahora recibiendo a los que alguna vez le devolvieron la visita, en eso también consiste un poco en lo que es el fútbol infantil. Sí, sí, esto es así, viajamos por todos lados, así que bueno, después devolviendo visita y bueno, ahora los tenemos todos acá, así que en eso se maneja nuestra escuelita. Cómo viene la actividad en la categoría en la que estás al frente, la categoría 2008, si no me equivoco. Bien, bien, por suerte jugamos dos partidos y ganamos los dos, así que estamos clasificados a Copa de Oro, así que bueno, vamos despacito viendo terminar bien el año. Como cierra justamente la escuelita de libertad de este 2019, recién decías terminar bien el año, ¿cómo fue el transcurso? Y fue un año muy lindo, pero a la vez fue muy desgastante por muchísimos viajes que tuvimos, muchos lugares que tenemos que cumplir, es algo que se pone cada vez más apretado, la agenda cada vez más apretada, pero bueno, cerramos de la mejor manera, como siempre, terminando con todos nuestros profes, con gente de su comisión que nunca abandonó, así que una buena temporada y con la misma cantidad de niños que se empezó, así que algunos más también, así que muy positivo el año. Tu paso como coordinador del fútbol de escuelita, me comentabas que por ahí llega su fin, ¿qué es lo que te deja? Me imagino el crecimiento de los chicos, todo eso es más que satisfactorio. Sí, sí, bueno, se termina un ciclo de tres años como coordinador y sí, la verdad que me deja mucho porque agarramos la escuelita en un tiempo difícil, donde por ahí no duraban mucho los coordinadores y bueno, logramos mantener los profes, logramos mantener los chicos, logramos organizarnos bien con los padres. La verdad que me voy recontento de esta escuelita porque la dedicación valió la pena y nada, ahora a recargar pilas un año y bueno, después veremos si volveremos o no, pero por ahora vamos a descansar un poco.